Pasadas las 5 de la tarde podemos decir que se recibieron 25 muestras, de las cuales 19 dieron negativa y solamente un positivo, correspondiente a un trabajador de la salud de atención primaria. Bueno, se aceleró un poco lo que es el tema del laboratorio porque había 130 esta noche, ¿no? Claro, no, estas son muestras que se están recibiendo del día sábado, que se hicieron en el INE. Todavía las viejas muestras de la otra semana, de la semana pasada, todavía no las hemos recibido porque es otro laboratorio que está muy retrasado por un problema que había en el INE, pero bueno, el INE ya se recuperó y las muestras que están viendo son de este día, del día sábado. ¿Trabajador de la salud de alguno de los hospitales o de los centros de atención? De centro de atención, más de esas especificaciones no podemos dar.